¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mercado de prensa Valledupar Fútbol Club dio a conocer que uno de los integrantes del plantel profesional dio positivo para COVID-19. Somos RTA Noticias. Síganos en todas las redes sociales. Dentro de un establecimiento comercial de la Carrera Novena con Calle 13, al lado de Comedia Rápida Jerry en Valledupar. Reportamos un suicidio que se ha presentado en la ciudad de Valledupar, exactamente en la Carrera Novena con Carrera 13, número 58 en Empresa Fumigás. Según las primeras versiones de los vecinos, la dama identificada como Marga de Suárez, hija del propietario del establecimiento comercial Fumigás, se encontraba en la calle hablando por teléfono, aparentemente discutiendo cuando ingresó al local comercial y se disparó con un arma de fuego. Supuestamente una discusión que sostenía por el teléfono, dicen testigos, ingresó a las oficinas de esta empresa y decidió detonar una pistola, supuestamente. Al lugar de los hechos, en la Carrera Novena, entre Calles 13 y 13A del centro de Valledupar, llegaron las autoridades a realizar los actos urgentes e iniciar las investigaciones para determinar las causas del suicidio. Margaret Suárez deja una hija menor de edad. Se describía en la red social Facebook como una mujer feliz. Soy una mujer alegre, responsable y feliz de tener una hermosa hija, dice una frase en su muro de Facebook. Muy bien, ha caído la noticia entregada por el gobernador Luis Alberto Monsalvo de matrícula cero para estudiantes de los niveles 1 y 2 del CISBEN en la Universidad Popular del Cesar. 13.302 estudiantes de los niveles 1 y 2 del CISBEN se beneficiarán con la matrícula cero en la Universidad Popular del Cesar, según lo confirmó el gobernador Luis Alberto Monsalvo. Le anunciamos a toda la población estudiantil que está por encima de los 13.000 estudiantes de CISBEN 1 y CISBEN 2 de la Universidad Popular del Cesar, la buena noticia de que gracias a todos los esfuerzos que hemos adelantado, hoy podemos garantizarles a ellos la gratuidad en la matrícula universitaria. La gobernación del Cesar aporta 4.594.716 pesos correspondientes a 2.000 millones de recursos propios y 2.594.716.000 pesos de fe de Cesar. De tal forma que celebramos porque sabemos que estamos atravesando una situación compleja, una situación del orden económico que ha dejado a muchas familias sin ingresos y el desempleo hoy es uno de los factores económicos que está generando muchas dificultades. Los otros recursos para completar la bolsa de 12.369.447.867 pesos provienen del Ministerio de Educación Nacional que aporta 4.954.664.784 pesos, la Alcaldía de Valledupar 300 millones y las Alcaldías de Chiriguaná y la Jaguadibirico 278 millones de pesos entre los dos entes territoriales. Por su parte, la UPC aporta 2.242.067.083 pesos correspondientes al descuento del 15% a los estudiantes de los niveles 1 y 2 del CISBEN. Y que este impulso nos ayuda a garantizar que no se pierda la cobertura de la educación superior. Estamos evitando la deserción de los jóvenes en la universidad. Claudia Margarita Zuleta y Ricardo Quintero Baute, diputados del Centro Democrático, opositores a Monsalvo Géleco, destacaron el interés del mandatario de aplicar la matrícula cero en la UPC. Yo creo que fue precisamente el fruto del trabajo que desde esta corporación se hizo y, por supuesto, de la movilización estudiantil, como se produjo esa respuesta. José Mario Rodríguez Barriga, del Partido Conservador y aliado al gobierno departamental, dijo que recibe con beneplácito la noticia de la matrícula cero en la UPC. De verdad que matrícula cero era un anuncio que todos anhelábamos. Nos sentimos muy contentos porque la lucha que adelantamos durante estos meses hoy llega a un gran resultado. Por su parte, la saliente rectora de la UPC, Darlene Guevara Gómez, felicitó al gobernador a través de Twitter y dijo que hoy cientos de estudiantes tendrán la oportunidad de seguir estudiando. El rector de la UPC, Raúl Gutiérrez Maya, se ha pronunciado sobre esta decisión del gobernador de la matrícula cero en la UPC. El recurso, por supuesto, que va a ser destinado a garantizar esa matrícula cero de los estudiantes que pertenecen a los niveles socioeconómicos del CIPEN 1 y 2. Hay que recalcar eso, pero ustedes se preguntarán en cifras eso de qué proporción tiene. Pues vamos a decirlo de una manera rápida y sencilla. La Universidad Popular del Cesar hoy cuenta con un total de 15.031 estudiantes activos. De esos 15.031 estudiantes activos, se verán beneficiados, es decir, no pagarán ni un solo peso en la matrícula 2022, 14.464 estudiantes, que es, por supuesto, la mayoría de nuestra población estudiantil. Ahora, nos tenemos que preguntar, por supuesto, porque ningún estudiante es más importante que otro, tenemos que preguntarnos cuántos no se ven beneficiados con el auxilio. Y los que no se ven beneficiados con el auxilio son 507 estudiantes del nivel 3 y 60 estudiantes del nivel 4, que serían en total 557 estudiantes, los que hoy no se estarían viendo beneficiados con estas medidas económicas. Sin embargo, la Universidad Popular del Cesar se ha comprometido, si bien no a garantizar y no está asumiendo un compromiso para de pronto generar expectativas que no puedan cumplirse, sí existe una clara instrucción a la parte financiera para que revise cifras hasta la última milésima y para apuntar a que todos los esfuerzos estén hoy, en la medida de lo posible, a proyectar un descuento en el porcentaje de la matrícula de esos estudiantes de los niveles 3 y 4. Juvaldo, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo muy especial a ustedes y a todos nuestros televidentes. Es un placer estar nuevamente aquí en los estudios de RTA Noticias en Valledupar. Y a propósito, la capital del Cesar ha quedado conformada la nueva junta directiva del Consejo de Valledupar para el año 2021. El Consejo de Valledupar eligió este martes a la mesa directiva para el periodo de enero-diciembre de 2021. Elegimos la mesa directiva del año 2021 que estará conformada por el honorable concejal Manuel Gutiérrez del Movimiento ASI, por Luis Manuel Fernández del Partido de la U y por Pedro Loperena del Partido Maíz. La nueva mesa directiva del Cabildo Municipal quedó integrada por Manuel Gutiérrez del Partido ASI. Como presidente de la Corporación para el año 2021. Designación que recibo con mucho beneplácito y humildad. Designación que además me compromete a brindar toda la garantía y transparencia para el ejercicio democrático dentro de la Corporación Municipal. Como primer vicepresidente fue elegido Luis Manuel Manuel Fernández del Partido de la U. Decirle a la comunidad vallenata que estoy en la mayor disposición para seguir haciendo ese control político que se requiere desde la Corporación Municipal y seguirle brindando a Valledupar desde esta mesa directiva lo mejor de mí, lo mejor de todos nosotros. Mientras que como segundo vicepresidente fue escogido Pedro Manuel Loperena del Partido Maíz. Loperena es el representante de las minorías étnicas en la mesa directiva de la Corporación. Desde la mesa directiva coordinaremos todas las proposiciones que cada uno de los honorables concejales realicen en su respectivo momento. Nos toca cumplir la función de la Corporación estipulada en el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia. María Mutti Vega lamentó que en la nueva mesa directiva del Consejo de Valledupar no se eligiera a una mujer al perder ella la elección como primera vicepresidenta con Manolo Fernández. Siguen las protestas de los trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López, entidad estatal que pasa por uno de sus peores momentos financieramente. La mañana de este martes, el cuerpo médico, el equipo de enfermería y otros empleados del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar decidieron suspender sus labores en la institución hospitalaria. Cansados del incumplimiento de los pagos por parte de la directiva de esta entidad, el Gremio de Empleados de la Salud decidió alzarse en protesta con el fin de que el gobierno municipal, departamental y la gerencia del hospital les den una respuesta clara y definitiva sobre este asunto. Tal como lo habían anticipado mediante redes sociales y algunos medios de comunicación, a partir de las 8 de la mañana, las decenas de personas afectadas por el retraso del pago de los honorarios se fueron acercando a las instalaciones del hospital con carteleras y megáfonos para iniciar una marcha pacífica que partió del Hospital Rosario Pumarejo de López y tuvo como punto de llegada el edificio de la gobernación departamental. Según cuentan los empleados del área de la salud, las directivas del Rosario Pumarejo de López no les cancelan honorarios desde hace más de 11 meses, situación que resulta desesperante para ellos ya que no tienen otros ingresos y el problema que los aqueja también afecta a sus familias directamente. De igual modo, solicitan mejoramiento en los elementos de bioseguridad para atender a pacientes con COVID-19. Igualmente, piden que al hospital les sean devueltos los pacientes para que sigan facturando y no muera en el tiempo. En inmediaciones al comando de policía en Valledupar, un vehículo se incineró. Esto generó pánico. Obviamente, alrededor de este sitio, los bomberos reaccionaron oportunamente y apagaron el incendio. Momentos de pánico vivieron los tripulantes de un vehículo tipo camioneta que se incendió la tarde de este martes en inmediaciones al comando de policía Cesar en Valledupar. El carro se incineró en la avenida Salguero con calle 23. Al parecer, la camioneta Toyota Prado de placas GXL 770 es de propiedad de la Sijín y los dos hombres que estaban al interior del mismo son miembros de la institución policial. Las pérdidas del vehículo fueron casi del 100%. La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar. Hagamos una pausa para comerciales y de vuelta tendremos otras informaciones. Somos RTA Noticias, la respuesta. Y fui uno de los ganadores de este premio gracias a Superheroes y espero que sigan participando más. Ahora con mucho más porque veo que es verdad, no es mentira, porque a veces ponen personas fingidas, pero en este caso, gracias a Dios, yo nunca voy a ganar nada. El gobierno nacional frente a la profunda crisis que viven los sectores económicos tomó la decisión de ampliar el plazo para la renovación de los registros públicos hasta el 3 de julio del presente año. Fecha ya vencida, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar convoca a todos microempresarios y empresarios a cumplir con esta obligación legal para evitar las sanciones que impone la Superintendencia de Industria y Comercio que puede llegar hasta los 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de imponerse la sanción. Corra y renueve su registro mercantil. Resplandece, la nueva colección de María Carolina Orozco. Para mujeres resplandecientes. En Endupar vamos por más. Cada día nos esmeramos por brindar continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua. Pero necesitamos tu aporte para seguir en esta labor. Solo tienes que pagar oportunamente tu factura. Esto se verá reflejado en horas de optimización para que nunca falte el líquido vital en tu hogar. Endupar es de todos. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. ¡Cuidémonos! ¡Quédate en casa! Electricaribe somos todos. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar, te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Llega la superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vintic. Después de varias horas de estar luchando, murió en una clínica de Valledupar un hombre que sufrió un accidente de tránsito en la vía que de Valledupar conduce al corregimiento de la Mesa aquí en el Cesar. Después de haber luchado por unas horas contra la muerte, Ebersi Manca Palomeque perdió la batalla. El joven de 19 años se acidentó en la vía que une a Valledupar con el corregimiento de la Mesa y había sufrido heridas de gravedad, las cuales llevaron a que su corazón dejara de latir. El deceso ocurrió a las 6 de la tarde, pese a que los esfuerzos de los médicos de la Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela de esta capital, a donde había sido remitido de urgencias en una ambulancia. Simán Capalomeque se movilizaba en una motocicleta HT 125 cuando en una curva perdió el control y se salió de la vía. El joven había terminado el bachillerato y aspiraba a estudiar una carrera técnica y vivía en el barrio Popolandia de Valledupar. El cadáver fue inspeccionado por unidades del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía de Tránsito y Transportes. Los usuarios y habitantes de los municipios de Astrea, en el Cesar y San Sebastián, en el departamento de Magdalena, exigen a los dos gobernadores una reparación rápida de una carretera que comunica a esas dos localidades. ¿Cómo sufren los automóviles para subir a la lomita aquí, muy comúnmente llamado Loma de la Meca? Las imágenes de un camino de herradura que llaman carretera entre Astrea, Cesar y San Sebastián Magdalena hablan por sí solas. Con solo unas pocas lluvias caídas en la zona, la vía se tornó intransitable y los conductores de motos... Lástima, con maquinaria nueva de la gobernación, sin estrenar y no hay nada que hacer. Camiones... ¿Qué tal que haya un caso de emergencia? ¿Una persona muriéndose por dónde pasa aquí? Y tractomulas... No puede llover un poquito porque queda intransitable. ...sufren cada día para transitar por allí. Hay maquinaria nueva donada por la gobernación, allá están parqueadas en la vereda de Nueva Colombia, sin hacer nada porque no hay nada que hacer. Los habitantes de la zona y usuarios de la vía les han pedido a los gobernadores de los departamentos de Cesar y Magdalena que proyecten la pavimentación de esa carretera... ...para mejorar la conectividad entre una gran región enmarcada entre los departamentos de Bolívar, Magdalena y Cesar. ¿Cómo sufre la pobre gente? El campesino, el que trabaja, el que merece apoyo. También están pidiendo que el gobernador Luis Alberto Monsalvo ordene la utilización del banco de maquinaria amarilla para mejorar la transitabilidad de la carretera. Estudiantes de décimo y once grado en Valledupar recibieron tabletas por parte del gobierno municipal. El secretario de Educación, Iván Bolaños Baute, junto a la rectora de la institución educativa Gloria Roiz y docentes, realizó la primera entrega de 80 tabletas para estudiantes de los grados décimo y once. La tableta básicamente viene configurada con Windows, o sea que es un entorno muy computador. Es una tableta que pues inicialmente viene en un paquete que es el contenido de computadores para educar porque son tabletas bajo ese convenio. Estas entregas se hacen en calidad de préstamos a los estudiantes que no tienen ninguna herramienta tecnológica para realizar sus clases virtuales y que fueron escogidos según encuestas realizadas por sus directores de curso. Determinando pues que los mismos estudiantes hagan cuidado de ella, hagan el uso adecuado y finalmente dispongan de todo un proceso escolar a través de las distintas plataformas que tiene la institución. Estoy muy agradecida con el colegio, con la administración porque yo tengo tres niños aquí en la institución y ninguno se podía conectar porque no teníamos equipo en nuestra casa. Asimismo, la institución educativa Milciades Cantillo realizó la entrega de 100 computadores portátiles a estudiantes de décimo y once, cubriendo el 80% de la población de estos grados con herramientas tecnológicas y programas que le sirven para llevar a feliz término sus jornadas escolares. El gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza ha dicho que la sede de Los Mayales tendrá nuevos servicios para la comunidad. El gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza, Holmer Jiménez Dita, reveló que la sede del centro de salud en el barrio Los Mayales será ampliada para llevar un mayor número de servicios a la comunidad vallenata que hoy lo requiere. El objetivo es que el centro pueda contar con los servicios de nutrición, terapia respiratoria, ginecología y pediatría. Nosotros tenemos pendiente organizar el centro Los Mayales que hace parte del hospital Eduardo Arredondo Daza y esta es una de las sedes de la cual usted ha querido organizar, hacer una reestructuración tanto administrativa como organizativa en este centro para prestar unos servicios más integrales. Asimismo, el alcalde Melio Castro González destacó el trabajo que ha realizado el hospital con la atención extramural en diferentes sectores del municipio. Por otro lado, el gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza hizo un compromiso con la Comuna 2 de Valledupar de brindar la atención domiciliaria a finales del actual mes, lo que le permitirá a ese sector acceder a servicios de medicina general, crecimiento y desarrollo, vacunación, ginecología y educación en salud oral. Las autoridades han hecho efectiva la captura del presunto responsable de arrollar y matar a una mujer en Valledupar, exactamente en el barrio Ichagua, luego de supuestamente omitir una señal de pare. En una clínica de la capital del Cesar fue legalizada la captura de Benjamín II Flores Romero, el ex-policía que conducía la camioneta que invistió a la comerciante Angie Paola Vega Cortés y le causó la muerte inmediatamente. La Fiscalía 25 local de la unidad de reacción inmediata URI realizó la audiencia virtual ante el juzgado promiscuo de Bosconia Cesar. A Benjamín II Flores Romero no le imputaron cargos, por lo que el ente acusador deberá hacerlo durante los próximos cinco días. La muerte de Angie Vega Cortés, quien fue sepultada el lunes, ocurrió el sábado 11 de julio a las 5 y 48 de la mañana, cuando circulaba por el barrio Ichagua con un mototaxista y fue atropellada por la camioneta, luego de que el conductor omitiera una señal de pare. Momento de hacer una pausa de comerciales en RTA, ya volvemos con más información. La Fiscalía 25 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 Es una nueva estrategia a la que el Instituto viene apostando. Con esta iniciativa, la Administración Municipal busca llegar a sectores vulnerables con diferentes manifestaciones culturales como la danza, la música, el arte, el teatro y la literatura. Y que siga haciéndolo con ese mismo entusiasmo para que los niños disfrutan de actividades lúdico-pedagógicas que permiten que el aprendizaje sea más rápido y ameno. La Fiscalía 25 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 La Fiscalía 25